Citroën Argentina inició la primera etapa de comercialización del nuevo C3 Aircross, el SUV del segmento B, desarrollado y producido en Sudamérica, que pronto llegará a nuestro mercado. En esta etapa se ofrece únicamente a través del plan de ahorro en la versión VTI Fieldpack de 5 asientos que cuenta con un motor de 115 caballos de potencia asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. En cuanto al plan es del tipo 60-40 con adjudicación pactada en la cuota 6 con el aporte de alícuota extraordinaria del 40%. La cuota comercial es de 203.599 pesos y no posee diferimentos para garantizar una cuota estable a lo largo de la vida del plan. Otras características de este plan de 84 cuotas incluyen al prorrateo de sellado en 12 cuotas, derecho de suscripción en 24 cuotas y cambio de modelo habilitado disponible en Citroën Argentina. En cuanto al equipamiento del nuevo C3 Aircross, se destacan el sistema multimedia Citroën Connect con pantalla de 10 pulgadas, dos puertos USB en las plazas traseras, instrumental digital de 7 pulgadas, dirección eléctrica, sensores de estacionamiento trasero, DRL con firma lumínica LED, barras de techo, llantas de lesión de 16 pulgadas, control electrónico de estabilidad y cuatro airbags. La garantía es transferible de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero y el precio de lista, marzo-abril 2024, es de 21.800.000 pesos. Cabe destacar que la gama completa del nuevo Citroën C3 Aircross incluye las versiones Live, Big Pack de 7 plazas y Shine. Esta última con motorización turbo de 120 caballos y 200 Nm de torque, transmisión automática CVT de 7 marchas y variantes tanto de 5 como de 7 plazas.